Dicen que solo somos un recuerdo, un recuerdo que se perdió en el tiempo. Yo no sé de esas cosas, pero puedo introducirlos a un mundo fantástico, el mundo perdido de los Netutecus, de los Tuttecayul Natsin. Descubramos el mundo perdido de Suchitoto. El corte y la confección es una forma de vida de muchas personas. En Suchitoto, los artesanos y artesanas han sabido aprovechar esta labor para transmitir sus conocimientos e identidad territorial. Diseños originales de gran calidad es lo que elaboran. Dedicación y conocimiento es lo que aplican. Identidad territorial es lo que trabajan. Sueños e historias es lo que transmiten. Los Tuttecayul Natsin o los artesanos y artesanas del corte y la confección difunden la identidad de Suchitoto por medio del trabajo de sus manos reflejado en las prendas que elaboran. Prendas inspiradas desde la memoria ancestral transmitida por el hilo del infinito tiempo. Ven y conoce más de un mundo perdido de Suchitoto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!